Saludos a todos y a todas. Estamos nuevamente en un conversatorio virtual Globalizando la Solidaridad, que es un espacio para dar a conocer temas de actualidad internacional y de Guatemala y fundamentalmente de poder generar espacios de debate, análisis, reflexión sobre lo que está pasando ahora en el marco de la pandemia, pero también todos aquellos temas relacionados con la vida política, la vida económica, social, cultural, ambiental que viven nuestros pueblos en esta globalidad en donde, como decimos, ahora más que nunca la solidaridad tiene que expandirse y globalizarse. En esta ocasión vamos a abordar un tema de suma importancia, no sólo por el carácter de su papel a nivel mundial, sino también porque en esta dinámica hay hermanos guatemaltecos que tienen la responsabilidad de desarrollarlo, como es el papel de la Relatoría Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y que a partir de mayo el hermano Francisco Calí es precisamente el relator especial que tendrá ese rol y esa función durante los tres próximos años. Entonces es nuestro interés conocer la agenda que Francisco está visualizando para estos tres años, cuáles son las prioridades, cómo va a funcionar, qué dimensión geográfica tiene, sabemos que es un rol a nivel mundial, y sobre esa base pues generar una serie de preguntas que puedan ayudarnos a entender esta importante labor, pero a la vez también cómo podemos las organizaciones, el liderazgo internacional, el liderazgo en Guatemala, aprovechar estas herramientas dentro de nuestras agendas políticas y agendas de acción que tenemos en el marco de nuestras responsabilidades como sujetos políticos y sociales. En esta ocasión, como les decía, voy a tener entonces la presencia de Francisco Calí, que es el relator espacial sobre los derechos de los pueblos de Naciones Unidas, Maya Cachiquel, en la actualidad de embajador de Guatemala en Alemania hasta mayo, y al compañero Juan León, líder y activista indígena, que también va a desempeñar un importante trabajo en el grupo que Francisco va a tener en esta responsabilidad. Bienvenidos a los dos y yo le pediría, por favor, a Juan León, si nos pudiera ampliar la trayectoria política de Francisco Calí. Bueno, para mí es muy importante presentar al señor Francisco Calí, Zay, Maya Cachiquel, que ahora ocupa el cargo importante de relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Pancho tiene una trayectoria amplia de trabajo y experiencia en varios campos, pero principalmente en lo que refiere a pueblos indígenas de Guatemala y del mundo. Gracias, Juan. Como decía, Juan León va a ser parte del equipo de trabajo de Francisco Calí en su responsabilidad al frente como relator especial. ¿Cuál va a ser la función de Juan León, Francisco? Bueno, muchas gracias, Henry, por la oportunidad de dirigirme a ustedes y, pues, realmente, Juan León, Juan León, por la experiencia que tiene tanto en el movimiento maya, en el movimiento popular y como diplomático, es la persona a que he decidido en este momento que pueda apoyarme en el trabajo de las convocatorias y coordinación a nivel nacional en Guatemala, especialmente por la situación de, ¿cómo se llama?, del liderazgo que se tiene y el poder de convocatoria que es esencial para poder escuchar las peticiones de los pueblos indígenas de Guatemala esencialmente en la cuestión de las contribuciones que puedan ofrecer para que se pueda reflejar en los trabajos que el relator especial tiene que presentar ante Naciones Unidas, dichos sean estos, ya sean como estudios, informes, denuncias, pronunciamientos, inclusive hasta las mismas cuestiones de los comunicados de prensa, es necesario tener una información de primera mano y creo que la persona que puede cumplir con este papel es Juan León, por la experiencia que ha tenido en la historia del movimiento maya en Guatemala. Bueno, pues ya conocemos el legado histórico y la participación tanto de Francisco como de Juan, fundamentalmente en el marco de los derechos, en el marco de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas. Vamos a entrar en materia. ¿Cuándo surge el rol de relator especial de derechos de los pueblos indígenas? ¿Cuál es su mandato? Y Francisco, ¿cómo es que llega ahí? Tenemos entendido que ha sido un proceso difícil, pero al final se logró. ¿Y cuál es la responsabilidad geográfica que este mandato tiene en términos de sus funciones? Francisco. Bueno, muchas gracias Henry. El relator especial en un principio tuvo su oposición tanto del movimiento indígena internacional como de los Estados Unidos. Se entendía en aquel momento, cuando empezamos a plantear su creación, el motivo del cual se quería, como se llama, crear esa figura legal del relator especial. Estoy hablando esto en la cuestión del año 1999, cuando veíamos que ya había una apertura de parte de los Estados en la discusión que se estaba desarrollando en el proyecto de declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Estábamos un dirigente mapuche chileno, Mario Ibarra, y tu servidor, discutiendo en los corredores de Naciones Unidas que cómo se podría, en aquel entonces, se podría asegurar el cumplimiento de la declaración. En aquel entonces ya veíamos la discusión que se venía y que desgraciadamente muchas personas del movimiento indígena internacional se han centrado en la cuestión de si es vinculante o no es vinculante la declaración. En aquel entonces era una discusión entre nosotros dos y veíamos que la única posibilidad que había por la experiencia de los otros instrumentos era tener a un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas que se encargara específicamente en velar el cumplimiento de los derechos establecidos en la declaración. Dicho esto, empezamos a discutir con Mario un poco la cuestión de cuáles serían los elementos esenciales que se tendrían que tener en aquel entonces y quiénes serían los encargados de elegir al relator especial. En esencia, en este momento no ha cambiado quienes eligen porque son los estados quienes eligen al relator especial. Lo que cambió fue la modalidad. En aquel entonces los candidatos tenían que ser presentados por los estados y bueno, antes de la elección podría llegar a la cuestión de decir de que cuando presentamos la primera vez el borrador de resolución, porque no lo podíamos hacer nosotros, son los estados los que presentan la resolución a lo que era la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuando se presenta a los estados que creíamos nosotros que podían presentar la resolución nos dijeron, y disculpe los que van a ver este video, pero nos dijeron ustedes están locos porque no solo están discutiendo la declaración, ya se está discutiendo la cuestión del foro permanente y ahora ustedes quieren crear otra figura más. No están conformes ustedes con lo que tienen. No creen ustedes que los pueblos indígenas ya tienen mucho, nos dijeron algunos estados. Y en algún momento determinado creo que se va a contar la historia más detenida. Ya creo que eso lo podríamos hablar ya alrededor de un café con personas ya en las cuales se pueda contar un poco más la historia. Y para no ser larga, la cuestión es de que se presenta la Comisión de Derechos Humanos decide en ese momento no tomar acción y se presenta una moción de no acción para dejar congelado el tema y pasarlo para la agenda del próximo año en la Comisión de Derechos Humanos. En el 2001 se retoma nuevamente el borrador de resolución y ahí ya se agregan otros países. Entonces la resolución toma más fuerza en ese momento, en el 2001, y es adoptada inclusive sin discusión y por aclamación. Fue en el 2001 cuando surge y el primer relator es el doctor Rodolfo Stabenhagen de México. quien juega un papel bastante fundamental. En aquel entonces realmente lo que se quería era que se velara para que se hiciera un estudio o se tuviera una visión de cómo los estados estaban cumpliendo con lo establecido ya inclusive en el convenio 169 de la OIT que había sido adoptado en 1989. Y el doctor Stabenhagen empieza a hacer los primeros estudios y él por su especialidad empieza a hacer un estudio sobre la tenencia de la tierra y la relación de la tierra con los pueblos indígenas. Él era agrarista, entonces en el sentido de que él enseñaba el derecho agrario en la universidad y él, ese era realmente su especialidad. Pero realmente el doctor Stabenhagen deja una base fundamental para el trabajo del relator especial y posteriormente es el profesor Jim Anaya de Estados Unidos que toma la relatoría o es electo como relator. Después Vicky Tauri Corpus y ahorita pues me recae en mí esta responsabilidad. Siguiendo tu pregunta, ¿cuál es el mandato actual? El mandato surge o empieza a tener varios cambios durante estos 18 años que se ha mantenido la gestión del relator especial y se han agregado nuevos temas en el mandato, pero son temas que ya se venían discutiendo. Inclusive se discutieron en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas como por ejemplo la necesidad de que el relator especial atienda las reuniones donde se discutan el tema de medio ambiente para que pueda también hacer contribuciones desde la perspectiva de los pueblos indígenas a la discusión que se está dando en el cambio climático, a las discusiones que se dan en las reuniones que se tienen que dar alrededor de la Convención sobre Divertidad Biológica. Bueno, hay muchos otros temas sobre el cambio climático y ambiente que el relator especial tiene que incorporarse a la discusión y a dar sus opiniones para contribuir al fortalecimiento de la visión del pueblo indígena en dichos temas. El mandato que no se ha cambiado es específicamente la cuestión de buscar y examinar los obstáculos que hay en los estados para que haya un pleno derecho y que haya un pleno derecho, pero también una plena protección de los derechos de los pueblos indígenas dentro de los estados. ¿Cuáles son las políticas que hay dirigidas hacia los pueblos indígenas? Pero a la vez también ahí está la cuestión de un elemento especial que lo tiene tanto el Convenio 169, pero la declaración lo fortalece más y es el derecho de los pueblos indígenas al derecho a la consulta previa, libre e informada para conseguir su consentimiento, para conseguir su consentimiento. Entonces yo creo que esas son cuestiones bastante importantes, pero también dentro del mandato está la cuestión de que puede reunir, puede solicitar y puede recibir también información y comunicaciones tanto de los estados como de los pueblos indígenas sobre las políticas que se están llevando a cabo para proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero también desde el punto de vista de las organizaciones de los pueblos indígenas, cuando se estén dando violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, también puedan presentarse informes y se puedan presentar peticiones de parte de los pueblos indígenas para que se verifique la información, se haga una comunicación inmediata al estado señalado y que el estado tiene la obligación de contestar en un plazo determinado los señalamientos que están haciendo las organizaciones indígenas. También dentro de su mandato está la cuestión de formular recomendaciones y propuestas en la medida y la medida adecuada para evitar mayores violaciones a los derechos humanos, pero también medidas que se puedan implementar para ver si hay posibilidades de reparar esas violaciones que se han cometido en contra de los pueblos indígenas. Uno de los otros mandatos que acaba de ser incluido dentro del mandato del Relatorio Especial es la coordinación entre los o las instituciones regionales que protegen los derechos humanos. En este caso, en el continente americano, sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y en África sería la cuestión de la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. En Asia todavía no se tiene ninguna institución, pero se trataría de ver qué posibilidades hay de poder coordinar también con esto de lo que estabas preguntando. Y el rol del Relatorio Especial está dentro de su mandato, pero además de eso, además del rol dentro del mandato, el rol es un mandato que cubre todas las regiones del mundo. En este caso, las Naciones Unidas reconoce siete regiones de pueblos indígenas, los cuales están distribuidos de la siguiente forma. América Latina, Europa y otros estados, África, Asia, el Pacífico Sur, que serían Australia, Nueva Zelandia y otras islas en el Pacífico Sur, y el Ártico. El Ártico comprenden los países escandinavos y los pueblos inuit que están dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del polo circunpolar. Pero también está, ¿cómo se llaman? Los países del este, que desafortunadamente todavía se mantiene esa distribución. En los países del este estarían la Federación Rusa y todos los otros países ex-soviéticos que todavía se mantienen y que ahora en este momento son independientes. Son las siete regiones del mundo y estas son las siete regiones que el relator especial tiene que cubrir. Pues es una gran responsabilidad, de acuerdo a las últimas estadísticas que uno puede citar de Naciones Unidas, habla que en el mundo hay más de 400 millones de indígenas, ¿sí? En 90 países. Y solo en América Latina estamos hablando de más de 600 pueblos y un poco más de 50 millones de personas. Es decir, es una gran responsabilidad. Pero también tenemos entendido, Francisco, si nos pudieras aclarar esto, que el papel o el trabajo del relator es en una calidad de ad honorem. Es decir, que no se percibe ninguna retribución económica para este importante y largo trabajo. ¿Cómo funciona entonces si no tienes un presupuesto? Esencialmente, el relator no tiene un salario de parte de Naciones Unidas, es ad honorem. El presupuesto que tiene Naciones Unidas para el trabajo del relator es para cubrir los viajes oficiales que tiene que hacer, que son dos visitas oficiales a Estados Partes de Naciones Unidas. Como por ejemplo, este año tengo que concluir una visita que se hizo a Groenlandia y que no se terminó, se quedó a medias. Y hay que decidir que otro estado puede recibir la visita del relator especial. Todas las visitas oficiales son autorizadas y son enviadas por los Estados de Naciones Unidas y que aceptan la presencia del relator especial. Además de esto, cubren los, ¿cómo se llama?, los pasajes y los viáticos, que serían, digamos, los viáticos serían los costos de la comida, el hotel, la movilización dentro del estado en que va a estar. Y hay dos reuniones obligatorias que hay que tener en, ¿cómo se llama?, en Ginebra y dos en Nueva York. Estas dos reuniones obligatorias que hay que tener en Ginebra, una es en el mecanismo de expertos y la otra es la atención que se tiene que dar al Consejo de Derechos Humanos donde se entrega el informe anual del trabajo del relator especial. Este mismo informe anual es el que hay que entregarle a la Asamblea General de Naciones Unidas que se reúnen en Nueva York y la otra visita en Nueva York sería la reunión del foro permanente. Aunque el foro permanente se reúne dos semanas, el relator especial solo tiene autorizado estar en Nueva York, si no estoy mal en este momento, un máximo de cinco días, de tres a cinco días. Entonces, este es el trabajo, digamos, es el presupuesto que se tiene y el presupuesto que tiene para la edición, la publicación de los informes, la traducción en los diferentes idiomas y a dos secretarias de apoyo al trabajo al relator especial. Pero el relator especial, como relator especial, no recibe ningún centavo para la versión de, como se llama, como un salario de Naciones Unidas. Lo que cada uno de los relator especiales han hecho en su momento es buscar el apoyo de instituciones como universidades que puedan albergarlos y que puedan ser su casa sede para que a partir de ahí puedan los relator especiales hacer su trabajo, contar con personal extra que puedan hacer la sistematización de las investigaciones que el relator especial pueda hacer y también proporcionarle algún tipo de recurso humano y económico para hacer estas investigaciones y esta sistematización. Y es por eso de que en este momento este relator o su servidor estuvo buscando algún tipo de apoyo para poder hacer que Guatemala fuese la sede. No hubo respuesta y la única institución que dio respuesta fue la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Esto lo que hace es obligarme a, ¿cómo se llama? A estar, podríamos decir, la mayor parte del tiempo en Arizona. Sin embargo, la intención de mi persona es estar en Arizona y en Guatemala para atender también las necesidades que puedan haber tanto en Guatemala como en América Latina. Francisco, porque es lo que más conocemos y en donde hay mucha actividad en todos los países, en Guatemala, ¿nos podrías ampliar más la función que tiene el informe que hace el relator? ¿Qué me parece que es el instrumento más importante para hacer velar, para hacer denuncias, para exigir a los estados y actualizar la situación de los pueblos indígenas a nivel mundial, pero también informes nacionales? Los informes nacionales son los informes que se hacen a partir de las visitas oficiales y que tienen que, y es un informe completamente separado. En el informe a Naciones Unidas, tanto a la Asamblea General como al Consejo de Derechos Humanos, es un resumen del trabajo que se elabora, que elabora el relator especial en un año. Te puedes imaginar que, ¿cómo se llama? De que lo que tenemos autorizados para presentar en Naciones Unidas como informe son 20 páginas nada más, no más de 20 páginas. Entonces, si uno coloca más páginas, no se lo imprimen, no lo difunden, no lo distribuyen a los estados. Entonces, son una cierta cantidad de palabras las que tiene que tener el informe para poder presentarlo a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos. Es cierto, es el documento más importante que se presenta al organismo, digamos, a Naciones Unidas para reflejar lo que ha ocurrido en los distintos países donde viven los pueblos indígenas. Sin embargo, desde mi punto de vista, los documentos más importantes son aquellos informes o pronunciamientos que hace el relator especial con respecto a temas especiales. Como, por ejemplo, en esta pandemia, hace tres semanas yo hice público un cuestionario que va a ser la base fundamental del informe que voy a presentar tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General. Sin embargo, el informe completo no lo puedo presentar porque son solo 20 páginas las que tengo que entregarle al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General. Sin embargo, en la página electrónica del relator especial se va a publicar el informe completo. Y el informe completo, aquellos países que van a ser, no señalados, sino que van a ser, como te creo, van a ser mencionados por algún hecho de que no estén cumpliendo con lo establecido en el derecho internacional en protección a los derechos humanos, tienen también la oportunidad y el derecho de responder a esa información que se está proveyendo en la página electrónica. Pero antes de la publicación, los estados también reciben, antes de la publicación del informe, se les envía a los estados para que ellos tengan la oportunidad de poder mandar información. Si no mandan información, entonces se publica tal y como está. Si mandan información y si es aclaratoria, la información que están enviando, se publica también la aclaración de los estados para. También el relator especial, y eso es algo extraordinario del relator especial, que es algo que tanto el foro permanente como el mecanismo de expertos no lo hace, es la cuestión de que el relator especial, como es solamente una persona, y su función es permanente, no como el foro permanente y el mecanismo de expertos, que solo existen cuando están reunidos. El relator especial, su función es de a diario, de 24 horas, los 7 días a la semana. El relator especial puede recibir una denuncia y el relator inmediatamente lo que hace es trasladar esa denuncia con el lenguaje del relator especial, haciendo la consulta al estado que ha sido señalado, para preguntarle si es cierto y cuáles serían las respuestas que el estado está colocando. En este momento, a ningún estado le conviene, o no es que le convenga, sino que no le gusta estar en la palestra de señalamiento de violadores a derechos humanos. Y esa es la ventaja que hay en la cuestión de la comunicación directa con el relator especial. Por eso también, no solo hay una página electrónica, sino que hay un correo electrónico en el cual las organizaciones indígenas pueden mandar su denuncia, su comunicación, al relator especial. Y hay un equipo especial, y para eso sé que se necesita el apoyo de las universidades, que son los que sistematizan todo, me pasan toda la información para que yo vea cuáles son las acciones que se deben de tomar. El correo electrónico del relator especial oficial es indígenas, arroba, hr, h... Bueno, pero voy a escribir, y cómo se llama, y lo pueden ustedes, cómo se llama, informar al público a quien va a llegar esta conversación contigo, y de esta forma que haya una mejor comunicación con el relator. Francisco, una de las críticas que históricamente han tenido fundamentalmente las organizaciones de pueblos indígenas es el poco involucramiento, e incluso el poco reconocimiento que los estados realizan a estas funciones. Poca colaboración, que se va a medir ahí si otro. ¿Cuál crees que es como el mayor desafío en esa parte? Yo creo que el apoyo de los estados al trabajo de, ¿cómo se llama?, de cualquier relatoría, es la situación de que los estados no quieren ser señalados de violadores a los derechos humanos. Y tienen temor de que los relatores sean aquella persona que va a estar señalando y señalando a los estados sobre las cosas que no están cumpliendo. Yo soy del criterio de que la relatoría no solamente tiene que ser un ente de señalamientos y de denuncia a los derechos humanos. Por eso es de que ahí está dentro del mandato mismo, por lo menos en el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, de que tiene que ser un ente que pueda intermediar entre los estados y las organizaciones y los pueblos indígenas. Debe de asesorar a los estados para crear mejores políticas y tener mejores prácticas en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Que yo creo que si esto se da a entender y se logra convencer a los estados de que ese es el papel del relator especial, sin esto, quiero aclararlo bien, sin esto que signifique de que uno como relator especial va a tener que hacer lo que dice el estado, yo creo que se puede hacer un mejor trabajo y pueden entender los estados de que hay una necesidad de financiar el trabajo del relator especial. Lo que se trata de conseguir es mantener la independencia del relator especial para que pueda desarrollar mejor su trabajo. Si el financiamiento y el apoyo que pueda venir de parte de los estados viene con condicionamiento, por lo menos yo no lo voy a recibir. No lo voy a recibir porque eso significa que estarían vulnerando la independencia del relator especial. Y por eso es de que muchas veces las relatorías buscan más, como se llama, financiamiento y apoyo de instancias privadas como las fundaciones. Las fundaciones que de una u otra forma han apoyado la defensa de los derechos humanos en general y que en este momento se han dado cuenta que una de las mejores formas de apoyar este trabajo de defensa de los derechos humanos es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Vuelvo a reiterar, yo creo que los estados han malinterpretado el trabajo de los relatores especiales y no entienden de que el relator especial no es que quiera ser, como se llama, como objeto a un estado de señalarlo, sino que son las mismas prácticas que los estados están, vale la redundancia, practicando, que es lo que hace que se les esté señalando. No es porque a mí me guste señalar al estado ejemplistán que está violando los derechos humanos solo porque me gusta criticar a ejemplistán. No, yo creo que si yo critico a ejemplistán es por el hecho de que está violando los derechos humanos. No porque a mí me estoy en contra de su sistema político o estoy en contra de su primer ministro, su gobierno o de sus políticos. No, es por el hecho de que hay violación a los derechos humanos. Y eso es lo que se tiene que revisar en el interior de las prácticas políticas de respeto hacia los derechos humanos en general y los derechos específicos de los pueblos indígenas. Bueno, es real que el derecho histórico que se ha reivindicado a la consulta previa e informada no se está cumpliendo en muchos países. Es decir, todo el tema no extractivo, la violación constante a los recursos naturales, al agua. O sea, son tanto los problemas que en los territorios indígenas se está dando y en donde hay demanda, exista una consulta previa y no se da, que pareciera que se ha perdido un poco la confianza esto. ¿Cómo considerarías que deberíamos de enfocar esta problemática y qué podríamos hacer para mayor garantía de que esto efectivamente pueda desarrollarse de acuerdo a cómo en los mismos instrumentos y políticas internacionales está definido, fundamentalmente de Naciones Unidas? Mira, la problemática no es tanto de que la desconfianza venga históricamente sobre la consulta previa, libre e informada. La desconfianza es la base fundamental de la construcción de los estados nacionales en este momento. El hecho es de que los estados siempre han prometido hacer cosas y hacen cosas diferentes. Y no es solamente con los pueblos indígenas, sino que con todas las sociedades de estos estados. Pero también hay cuestiones de que tenemos que recordar también de que hay organizaciones radicales que utilizan también esa misma desconfianza para romper, ¿cómo se llama? Para romper ya lo acordado con los estados. No quiero que esto se vaya a malinterpretar, porque se puede malinterpretar también, por el hecho de que muchas organizaciones, me estoy refiriendo, no la mayoría, pero hay algunas excepciones que ven la cuestión de que si logran llegar a un acuerdo, estarían perdiendo su modo de vivienda. Sin embargo, yo creo que ese es el papel también que tenemos que jugar los relatores especiales de empezar a romper esa desconfianza histórica y comprometer a los estados a cumplir realmente lo que ellos se comprometen dentro de las negociaciones o dentro de las mesas de negociación que se puedan dar. Confianza está en la cuestión de que yo no voy a confiar en el estado porque siempre me ha mentido. Y el estado dice, yo no voy a confiar en los pueblos indígenas porque a pesar de que les demos, aunque sea un poquito, siempre van a estar en manifestación y nos van a estar dejando mal a nivel internacional. Yo creo que en la negociación tenemos que aprender de que no es ganar-ganar, sino que también a veces es ganar-perder. Y el perder no significa que vamos a ceder nuestros derechos, sino que muchas veces tenemos que decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? No vamos a conseguir el 100%, pero conseguimos el 70%. Prefiero ese 70% a perder el 100% de lo que ya se ha estado ganando, de lo que se ha estado consiguiendo. Entonces yo creo que en toda negociación hay necesidad de aprender eso. Y los pueblos indígenas son expertos en las negociaciones. Los pueblos indígenas históricamente han sabido negociar y por eso que todavía, por ejemplo, en Guatemala, México, Perú, Ecuador y Bolivia, los pueblos indígenas todavía se mantienen casi en la mayoría. En Guatemala y Bolivia son los países excepcionales donde la mayoría de la población somos indígenas. ha sido por esa capacidad de negociación y por esa capacidad de diplomacia que tienen nuestros pueblos para poder sobrevivir. Y la adaptación que han tenido a los diferentes sistemas para poder sobrevivir y mantenerse como pueblos. Estaba revisando algunas declaraciones que se han realizado y planteabas que frente a este tipo de crisis, ahora la sanitaria con el COVID-19, a los cuales los pueblos se enfrentan o se han enfrentado históricamente, se ha logrado enfrentar de mejor manera estas realidades en aquellos pueblos donde se ha logrado la autonomía y los autogobiernos. Lo cual parece sumamente necesario, como la autogestión de sus tierras, territorios, recursos. ¿Crees que esa debería ser una de las rutas a trabajar a un corto plazo en todos los países donde hay resistencia a los pueblos indígenas? Yo creo que en parte sí, pero en parte creo que hay necesidad de crear políticas públicas donde los pueblos indígenas estén plenamente involucrados, pero que estén plenamente identificados también con esas políticas públicas para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Cuando yo planteaba la cuestión de que han tenido mejor gestión ante esta pandemia, es por el hecho de que son pueblos indígenas como los CUNAS que tienen sus comarcas y que son autónomas en el territorio panameño. Y ellos tomaron la decisión de autoaislarse para enfrentar el coronavirus, por el hecho de que muchos de los miembros del pueblo CUNAS trabajan en la ciudad de Panamá. Y cuando algunos CUNAS que regresaron a sus comunidades, llamaban el virus y eso fue lo que contagió a parte de las comunidades CUNAS. Fue cuando ellos tomaron la decisión de cerrar sus territorios y a partir de eso los casos de contagio en el pueblo CUNAS empezó a disminuir. El único problema que tienen en este momento el pueblo CUNAS es el hecho de la alimentación, porque los Zailas, que le llaman ellos, o las altas autoridades de los CUNAS, decidieron no solo poner cuarentena en la entrada hacia las ciudades, sino que también dentro del mar, porque acordémonos que los CUNAS son marinos. Y ellos, esencialmente, su comida la van a sacar del mar. Las autoridades CUNAS también aislaron la salida y entrada desde el mar. Entonces, los CUNAS ahorita lo que están sufriendo es los recursos para alimentar a su propia gente. Pueden salir a pescar, pero solo a una cierta distancia de la costa, no a donde tradicionalmente van a pescar. Esto lo que ha hecho es crear una crisis, como se llama, alimentaria, en este momento dentro del pueblo CUNAS. Entonces, ahí es donde tendrían, por eso decía de que sí y no, por el hecho de que esto, este ejemplo de los CUNAS, lo que nos tiene que dar la idea de que realmente tenemos que tener una política más global, integral, en el sentido de que tenemos que prever todas estas problemáticas que se puedan dar en una cuestión de una gestión de emergencia como la estamos viviendo en este momento. Y cuánta dependencia tenemos del resto de la sociedad en donde estamos viviendo. Esa es la cuestión que tenemos que estar viendo. Los CUNAS es un ejemplo claro de que sí pueden tener ese tipo de, de cómo se llama, de autogestión. El otro ejemplo es de los návajos en Estados Unidos. Los návajos es el pueblo o la nación indígena de Estados Unidos donde más contagio de coronavirus hay. Y si vemos el porcentaje de la población que tiene, ¿cómo se llama?, que tiene el coronavirus en Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que es un pueblo minoritario con un porcentaje de contagio bastante alto. Del 100% de los contagios que han habido en Estados Unidos, el 16% de los contagios son del pueblo navajo. Y ellos en este momento, además de la crisis sanitaria que están viviendo, por el hecho de que ellos cerraron también su territorio, el problema es de que ellos dentro de su territorio no tienen centros médicos, no tienen centros de salud, no tienen tiendas, llamémosle tiendas, para poder comprar su alimentación. Esas tierras en este momento no están produciendo. Acordemos que la mayoría de cómo se llama de las tierras de los návajos, los návajos están en tierras desérticas, producen, si no mal recuerdo, dos veces al año maíz, pero tienen que tener lluvia y hace falta la lluvia. Bueno, hay un montón de aspectos que tendríamos que empezar a ver. Y lo que hace para los návajos es la necesidad de tener el contacto con el resto de la sociedad para poder tener esos servicios de salud, los servicios de comida. Entonces, tienen el mismo problema que están enfrentando en este momento los punas, la seguridad alimentaria de su población. Entonces, vuelvo a reiterar, aquí lo que tenemos que ver es cuáles son las ventajas y las desventajas que se tienen para tener un territorio propio, una autonomía dentro del Estado. Yo creo que Guatemala lo ha demostrado bastante bien, como por ejemplo, los agricultores mayas de Guatemala han demostrado que a pesar de que no se les permitió vender sus productos, ellos decidieron personal o comunitariamente donar esos productos a la gente que no tenía comida. Lo que demuestra, una vez más, la solidaridad que pueden tener los pueblos indígenas para con el resto de la sociedad, donando sus productos y no comercializándolos. Entonces, yo creo que hay varias cuestiones tanto positivas que se pueden ver de un sistema u otro, en el sentido de que por lo menos en Guatemala nuestras tierras nos permiten ser autosuficientes. Las tierras de Guatemala son tierras benditas que producen y que son fértiles. Yo me recuerdo de un compañero salvadoreño que decía, las tierras de Guatemala son tan benditas, decía, porque son fértiles. Entonces, yo creo que esas son las ventajas que nosotros como mayas debemos de aprovechar y de mostrar que realmente tenemos la capacidad de ser autosuficientes, no necesariamente teniendo control de nuestros territorios. Tuve la oportunidad de compartir una reunión con el liderazgo indígena de Guatemala y ahí se planteaban varias preocupaciones, incluso demandas concretas. Se puntualizaba que en esta crisis nuevamente vuelve a reflejarse cómo los estados tienen excluidos a los pueblos indígenas, los tienen marginados. Los costos humanos, los costos sociales, se refleja fundamentalmente en sus territorios, en sus pueblos. Y bueno, las nuevas formas de colonización y saqueo con el extractivismo y demás, que ponen entonces la situación en algo sumamente, sumamente complejo, delicado, y en el cual, pues efectivamente hay que levantar las voces. En este marco de estas demandas y en estas preocupaciones, ¿qué se puede hacer desde tu importante labor para hacer ver a los estados de esta realidad, pero también que asuman una responsabilidad diferente ante la problemática? El temor, sino la preocupación que yo tengo con respecto a esos hechos que estás mencionando y que se quiera aprovechar la situación de la emergencia de saludabilidad que hay para no respetar los derechos internacionales ya establecidos en protección o los instrumentos internacionales establecidos que protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas. Específicamente o especialmente en las empresas transnacionales extractivistas de que en este momento no quieren respetar el derecho previo. Lo dejé bien claro por el hecho de que ya tengo información de varios países donde se ha visto de que se quiere aprovechar esta emergencia de saludabilidad para entrar con todo e ir a, como se llama, a iniciar, a continuar o a terminar, como se llama, la cuestión del extractivismo que se está haciendo en territorios indígenas. Pero además de eso, dejo bien claro en ese, en, como se llama, en el comunicado de prensa de que por mucha, por mucha, por mucha emergencia que haya, no le da, y esto lo digo, lo dije ya en otras conferencias, no por la emergencia creada por el COVID-19, significa que se le está dando carta blanca a los estados para violar los derechos internacionalmente establecidos de los pueblos indígenas. Es de harta obligación de los estados continuar con la consulta previa, libre e informada, no importa si hay emergencia o no hay emergencias. Eso no significa de que estemos en contra de los, ¿cómo se llama? de los, de los estados de sitio en el sentido de que para protección hay que resguardar a la población y eso queda en cada uno de los individuos entender de que hay necesidad de resguardarse para no extender o no acelerar el contagio del coronavirus en este momento. Y yo creo que hay que hacerlo, pero eso no significa de que los estados pueden violar ya los derechos establecidos en, en cómo se llama en los instrumentos internacionales de protección a los derechos de los pueblos indígenas. No se puede echar a la borda lo que ya ha conseguido por muchos años, los estados no lo pueden hacer, tienen una obligación, lo han ratificado, lo han firmado y están comprometidos al pertenecer a las Naciones Unidas. lo que los pueblos indígenas y las organizaciones de los pueblos indígenas tienen que hacer si hay ese tipo de hechos denunciar, pero que sean denuncias claras, denuncias con, cómo se llama, con información concreta y verificables. Por el hecho de que conozco varios casos en los cuales han habido organizaciones que mandan, cómo se llama, una denuncia y cuando uno quiere verificar no hay tal hecho y ya las organizaciones ya no se comunican con uno. Entonces yo creo que eso es lo que sí hay que pedirle a nuestras organizaciones de que si van a hacer una denuncia que le den seguimiento por el hecho de que toda información que llega a Naciones Unidas se tiene que verificar y acordémonos que Naciones Unidas en la mayoría de los estados principalmente en América Latina tiene oficinas en el terreno y estas oficinas son las que hablan de Guatemala me mandan una denuncia de Guatemala yo le pregunto a las oficinas de Naciones Unidas de que si es cierto o no es cierto y ellos me van a decir no. Entonces este tipo de acciones son las que dejan la duda de decir bueno es cierto o no es cierto lo que me están diciendo y por eso es de que hay que saber utilizar los mecanismos establecidos ya en Naciones Unidas para la denuncia de la violación a los derechos humanos. Es decir que nos esperan tiempos muy difíciles Francisco más en esta crisis de la pandemia y el llamado creo que el llamado que se hace es efectivamente a cómo no abandonar las luchas pero tratar de buscar maneras de mejor coordinación de mayores alianzas de mayores articulaciones para que nuestras reivindicaciones puedan efectivamente tener un mayor impacto y una mayor posibilidad de que sean escuchados. Así es y además de eso tenemos que aprender también a utilizar los medios ya establecidos como por ejemplo la criminalización de las luchas indígenas. Por supuesto yo las tengo que ver las puedo ver pero también está el está también el Comité de Derechos Humanos está también el relator especial sobre derechos humanos está el relator especial sobre los derechos económicos, sociales y culturales está también no hay un relator especial pero está el punto focal para la denuncia de la persecución que hay contra los defensores de derechos humanos. Yo creo que hay varios mecanismos y es por eso que digo tenemos que aprender a utilizar todo eso pero primero tenemos que aprender de que existen esos mecanismos y yo creo que la labor que estás haciendo tú en este momento con este programa es de beneficio no solo para mí para dar a conocer el trabajo del relator especial sino también para dar a conocer los diferentes mecanismos que existen de denuncia a la violación a los derechos de los pueblos indígenas y la violación de los derechos humanos en general Francisco dentro de las demandas y planteamientos que hay cada vez mucho más más fuertes es la necesidad de poder tener medios de comunicación alternativos para que todo esto pueda fluir a nivel más global que se conozca que se puedan utilizar todos los medios que ahora la tecnología no lo permite pero también la necesidad de seguir construyendo el pensamiento propio desde los pueblos indígenas con ese nivel de la academia que ya existe y que muchas veces no se tienen los apoyos o los recursos necesarios para poder promocionar esto la pregunta aquí desde tu rol como relator ¿qué podrías apoyar o sugerir a hacer? Yo creo que inclusive en la misma pregunta viene la respuesta hay medios de comunicación alternativos los medios tradicionales no van a dar a conocer nuestra forma de pensar y yo creo que si bien es cierto hay necesidad de recursos materiales financieros para crear ese tipo de pensamiento con la cuestión de la elaboración de llamémosle de de filosofías que van a dirigir las luchas de los pueblos indígenas ahora con estos mismos medios de comunicación son mucho más efectivos y lo que tenemos que hacer es empezar a publicarlos y verlos como elementos que van a venir a ayudar a esa discusión que van a lograr a tener que van a lograr construir este pensamiento político del pueblo del pueblo maya o de los pueblos indígenas de Guatemala por el hecho de que cada uno de los académicos de los intelectuales de los dirigentes indígenas en Guatemala tiene su propia visión de lo que de lo que de cómo se llama de las luchas reivindicativas en ese sentido creo de que si podemos dejar un poquito al lado ese ese posicionamiento organizacional que se tiene y ver de que realmente necesitamos en este momento de esa capacidad académica de esa capacidad intelectual de cada uno de los dirigentes indígenas para crear ese pensamiento del movimiento maya en Guatemala va a ser un poquito más fácil y dejar un poquito al lado de que yo mi forma de pensar es mejor que la de Henry y Henry tiene que dejar de pensar de que su forma de pensar es mejor que la forma de pensar de Pancho yo creo que esas no son cuestiones de fondo son cuestiones de forma lo que nos están afectando en este momento y yo lo que diría es de que dejemos a un lado la cuestión individual y empecemos a pensar ya en la cuestión de la construcción de ese pensamiento filosófico político de este movimiento maya en Guatemala para ir cerrando que nos que mensaje nos darías como podemos aprovechar todo este dameaje internacional que nos posibilitan las políticas este tipo de relatorías para seguir construyendo nuestras agendas a nivel nacional que nos pudieras como demandar porque también este trabajo no lo va a poder hacer solo Francisco Cali que no es el trabajo de una persona entonces se requiere la suma de los esfuerzos pero entonces tenemos que reorientar un poco este que hacer para aprovechar que un hermano guatemalteco maya cachiquel esté al frente de tan importante labor y que hay que lógicamente darle el respaldo y apoyarlo para que su labor efectivamente pueda tener los resultados que esperamos yo creo de que la misma reunión que se tuvo el día de ayer con varios dirigentes no solo mayas sino que dirigentes de la sociedad guatemalteca lo que me demostró de que si hay una posibilidad bastante grande de poder hacerlo la disposición que hay en este momento de apoyar el trabajo del relator me dio muchas esperanzas de ver de que realmente las voluntades que hay en este momento para crear ese no solo crear ese andamiaje sino que fortalecerlo para que el trabajo del relator especial sea valga redundancia especial es esa conjugación de los diferentes pensamientos que había en el día de ayer en esta reunión no vi ningún disenso aunque el disenso no signifique división yo creo que el disenso lo que viene a hacer es fortalecer la discusión y es fortalecer el pensamiento de trabajo yo creo que el trabajo del relator especial ahora debe de ser como el punto no creo que sea una cuestión de unificación pero si de una unidad aunque sea en como se llama de acción en este momento el pensamiento se va a ir como se llama creando con el tiempo y con el acercamiento de estos de estas personalidades que se reunieron y que se pueden seguir reuniendo para poder fortalecer el trabajo del relator la contribución que yo quiero dejar para el movimiento indígena en Guatemala el movimiento maya en Guatemala es eso crear ese espacio para que haya discusión con el debido respeto como el que se tuvo el día de ayer para poder acercarnos a ver de que sí hay posibilidades de que podemos trabajar juntos yo creo que aquí lo que hay que lo que hay que hacer es crear esos espacios de acercamiento y ver que no porque yo trabajo a nivel internacional no me voy a llevar bien con Juan León que es el que trabaja en Guatemala en el terreno y que Juan León vea de que no porque Pancho está a nivel internacional no pueda tener ese mismo trabajo también en Guatemala sino que ese tiene que ser una conjugación de ambas experiencias para hacer un mejor trabajo en Guatemala la comprensión del trabajo internacional del movimiento indígena en Guatemala tiene que ser un elemento esencial para que se pueda desarrollar el movimiento maya en Guatemala y la comprensión de los que estamos haciendo el trabajo internacional del trabajo nacional regional y local en Guatemala es importante para el fortalecimiento también de los planteamientos que podemos hacer a nivel internacional Muchas gracias querido Pancho y yo le preguntaría a Juan León ya en esa labor que va a realizar aquí en Guatemala y su importante papel de intermediación vínculo y ojalá de motivación y convocatoria ¿qué mensaje nos darías a las organizaciones para poder contribuir a esta labor que van a desarrollar y que presenta muchos retos y desafíos más en este marco de pandemia que nos está afectando tan fuertemente? Bueno yo creo que primero es entender bien el mandato y las funciones del señor relator especial y segundo obviamente abrirse como una oportunidad de aglutinamiento alrededor de las ideas multidisciplinarias y también diversas para ver a las Naciones Unidas como un espacio donde puedan confiar también las acciones propias del pueblo maya garífuna xinca y por qué no decirlo del ladino pobre guatemalteco para hacer ver de la necesidad de que el Estado guatemalteco cumpla con sus responsabilidades adquiridas internacionalmente tanto en los convenios como en las declaraciones sobre derechos de pueblos indígenas y retomar de nuevo el accionar del movimiento quizás con otros métodos con otras formas de trabajo pero hacerse presente ahora mismo se empezó a discutir sin embargo en la primera reunión convocada por el presidente Yamatey no se presentó ninguna sola convocatoria a ningún solo representante indígena lo que significa que estamos empezando mal esa reforma y esta cuestión de discriminación y exclusión de una política pública de Estado como es el sistema de justicia obviamente que el pueblo maya con su diversidad de expresiones debe hacerse sentir y debe denunciar a nivel nacional internacional de esta exclusión y estamos totalmente de acuerdo con el señor relator de que la presencia de COVID o de la pandemia no significa una excusa para reafirmar un Estado de exclusión o colonial hacia el pueblo maya entonces yo creo que la sugerencia mía es que despertemos de nuevo que acaminemos de nuevo superando diferencias y a través de la diversidad hacer planteamientos contundentes no solo al gobierno central guatemalteco sino también contribuyendo con la causa del relator especial que es nuestra causa también para hacernos sentir en los foros internacionales y multilaterales pues les agradezco mucho este espacio su tiempo la calidad de la reflexión y efectivamente nos esperan como decía tiempos difíciles pero el mensaje creo que queda claro solo unidos y priorizando lo colectivo y ese bagaje y experiencia que los pueblos indígenas nos pueden y nos han transmitido de siempre va a ser la única forma para poder salir adelante y que este tipo de crisis no nos limiten nuestro que hacer y nuestra lucha histórica y la defensa de nuestros territorios como siempre lo hemos desarrollado les agradecemos mucho y los estaremos invitando para nuevos momentos de reflexión muchas gracias